Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que os guste mucho este tutorial. Aquí voy a hablar un poquito de mí mismo, de mis sentimientos, de lo que considero que puede ser interesante para más de uno y a lo mejor un pesteño para otros. Vamos a hablar algunas cositas aquí de por qué un 75, por qué un 30, en qué nos tenemos que enfocar, por qué elegir una escala u otra y ese tipo de cositas. Partiendo de las diferencias de 75 milímetros y 30 milímetros o 28 de los antiguos, ¿cuál sería la diferencia entre un 30 milímetros y un 70? Si ya he dicho que el 70 está más diseñado para el pintor y el 30 parece como que nos da más libertad, ¿no? Es como más versátil. Puede ser tanto para un pintor como para el juego. Pues dejarme que os diga que aquí podríamos encontrar diferenciaciones entre qué es lo que buscamos. Pintar la miniatura en sí que quede muy bonita o intentar representar algo más artístico, algo más complejo, añadir una información diferente. Pues seguramente si buscas algo más, un 75 milímetros sea la escala que estás buscando, ya que te permite añadir muchísima más información. Te ayuda a generar, por ejemplo, Freehands, los dibujos a mano alzada. Te ayuda a entender un poquito más todas esas variaciones tonales, todos esos efectos de luz. Añadir, por ejemplo, los famosos no metálicos, esos OSLs, que sí, que más de uno me va a decir, pero Sergio, eso lo puedo hacer yo también en los 30 milímetros. Es cierto, pero en un 70 milímetros quizás no nos tenemos que esforzar tanto en la parte técnica y si pintamos los perfilados un poquito más gruesos de lo que deberían ser, encajan con la escala. Sin embargo, en un 30 milímetros, desde mi punto de vista, deberemos centrarnos más en la parte técnica y después, si tenemos posibilidad, añadir algo más artístico. Hacer esas variaciones de color, añadir esos no metálicos, esos efectos de luz, etc. Porque si nos centramos en esos no metálicos, esos efectos de luz desde el inicio, después nos daremos cuenta de que la miniatura no está definida y por la propia escala es muy compleja de entender. Porque no hay relieve, no hay superficie, no están delimitados todos esos detalles. Por lo tanto, por muchos degrados que hayas hecho, si la cara no tiene los rasgos pintados, con ese delineado, ese perfilado en sombra, no vamos a conseguir ver nada porque es muy pequeñita. Sin embargo, en una figura más grande, un 75, incluso en un busto, quizás podemos saltarnos un poquito más esa parte técnica. Ojo con lo que estoy diciendo, que a mí personalmente me gusta mucho hacer la parte técnica desde el inicio y después pasarme a la parte artística. Ya sea en un 28 o en un 70. Pero debo reconocer que en una figura un poquito más grande tenemos ciertas libertades artísticas que en un 30 se nos limitan un poquito más. Por lo tanto, ¿qué nos aporta una escala más grande? Diversión. Ya está. Divertirnos a tope. Nos podemos poner con lo que queramos. Podemos empezar con colores locos, luego empezar a subir, luego bajar, luego añadir, pues no sé, colores más brillantes, más mates. Tendremos muchas opciones. ¿Por qué? Porque al tener un espacio mucho más grande de trabajo... Fijaros lo que estoy diciendo. Cuidado. Algo mucho más grande de trabajo. Y estamos hablando de un 75. ¿Qué es así? ¡Qué muchiquitín! Bueno, pero en un 30 tenemos mucho menos. Por eso digo siempre que una escala un poquito más grande es mucho más agradecida de inicio, de entrada. Aunque luego nos daremos cuenta que necesitamos, por ejemplo, otro tipo de herramientas. Por ejemplo, el aerógrafo. Hay gente que, no sé el por qué, piensa que el aerógrafo es malo, que no funciona, que no, que no, que eso es el invento del demonio. Y no debemos pensar que eso es lo bueno y solo hay que pintar a pincel porque es la vieja escuela y esto es... Bueno, en definitiva hay muchísimas herramientas, todas son bienvenidas y cuanto más aportemos al hobby, más va a crecer. Así que vamos a conseguir resultados mucho más interesantes. Por ejemplo, las pinturas famosísimas que han salido ahora, las contrasts. Pues habrá gente que le gusten y habrá gente que no. Considero que es una herramienta muy muy buena, pero que a lo mejor no coincide con mi manera de pintar. Perfecto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta probar, practicar, me gusta jugar con la luz donde yo considero, donde me gustaría que se colocara la luz. Todo ese tipo de cosas no es simplemente coger la pintura, meterla en un bote de Agrax o darle un bicel seco y ya está. No busco nada de eso, no estoy buscando una pintura que sea enfocada al juego y bueno, pues ya tiene tres colores, ya puedo ir al torneo que quiero y ya me vale. Y le pinto con el aerógrafo y a lo mejor pues pinto la peana y ya está y no hace falta hacer mucho más. No estoy hablando de ese tipo de pintura. Estoy hablando de disfrutar pintando. Realmente coger esa miniatura y que se nos pasen un montón de horas sin habernos dado cuenta. Si buscamos realmente introducirnos en esa miniatura, en pensar dónde estaría esa miniatura, lo que nos imaginamos hacerle la peana, todo ese tipo de ambiente de atmósfera que podemos crear alrededor de la miniatura, en un 75 considero que podemos conseguir resultados muy muy interesantes y muy artísticos. En un 20, un 28, un 30 milímetros podremos conseguir resultados realmente atractivos también, pero siempre partiendo de esa parte técnica. Si tenemos esa parte técnica, claro que podremos trabajar y hacer virguerías, conseguir cosas realmente chulas, pero sigo diciendo que en un 70 milímetros vamos a conseguir algo más artístico que en un 30 milímetros. Es cierto que lo bueno que tenemos en nuestro hobby es que podemos hacer infinidad de cosas. Por ejemplo, podemos pintar, podemos simplemente estudiar el lore, leérnoslo, ir entendiéndoslo, podemos dedicarnos tiempo y esfuerzo en hacer esa lista competitiva definitiva para ir a torneos o simplemente podemos pintar miniaturas que sean un poquito más grandes o más pequeñas por simplemente el hecho de disfrutar. Ya está, que no pasa nada porque el objetivo sea eso, abrir esa caja, esa figurita, montarla, quitarle esas líneas de molde, hacerlo con muchísimo esmero y después dedicarle 10, 20, 30, 50 horas, las horas que sean necesarias hasta conseguir ese resultado que realmente amamos, que queremos. Esas cositas, esos matices que quizás cuando estamos pintando algo más de juego, que es para batalla, que es algo más rápido, que vamos a, pues como siempre digo en broma, pues comer esos ganchitos, esos risquetos y luego vamos a coger las miniaturas y se van a pringar ahí de naranja. No estamos buscando eso, estamos buscando realmente pasar muchísimo tiempo con la miniatura y tener, pues podríamos decirlo, una pieza de arte o algo de colección, algo hecho con muchísimo cariño, con muchísimo esmero. Por lo tanto, si ese es vuestro objetivo, recordad que en 28 milímetros, en 30, vamos a encontrar muchísimas miniaturas. No necesitamos comprar esa marca si no nos gusta, por ejemplo, los orcos de esa marca. O sea, tendremos otras muchas. Sin embargo, en una figura de 70 a lo mejor encontramos, pues menos mercado, porque es un mercado que está emergiendo. Es cada vez un poquito más grande, pero está empezando, si lo comparamos con los juegos de mesa. Por lo tanto, si estáis buscando algo rápido de pintar, seguramente en 28 milímetros lo encontréis. A lo mejor en 70 es un poquito más complejo de encontrar, pero de igual manera, seguramente una vez que encontréis esa pieza de 70 milímetros, seguramente tenga eso de lo que estoy explicando, esa alma, ese cariño puesto también en ello. Porque el objetivo de esa miniatura va a ser simplemente pintarla. No va a ser hacer una figura para juego. A lo mejor en juego simplemente representan tokens en ciertas empresas y no buscan esa excelencia, o no buscan a lo mejor conseguir ese extra que sí se puede hacer en 70 milímetros, ya sea por la escala en sí, nada más. Pero es cierto de que en esa escala se pueden hacer virguerías que con un 30 a lo mejor son más complejas. Ojo, no estoy diciendo que no se pueda pintar un 30 milímetros de las mil maravillas. Claro que se puede y tenéis muchísimos ejemplos, tanto en este vídeo como muchísimos que voy publicando en las redes sociales. Se pueden hacer virguerías enormes, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que la parte técnica va a tener muchísimo más peso que la parte artística. Entonces, para ir resumiendo un poco, ¿me estás diciendo Sergio que los 30 milímetros no valen para pintar? Claro que sí valen, pero tenemos que centrarnos en esos perfilados en sombra, en esas aristas en luz. Tenemos que representar correctamente toda esa parte porque si no, no se va a ver. Simplemente porque la escala es muy pequeña, no vamos a poder definir correctamente los ojos, los labios. Todos esos detalles se van a perder si no los tenemos bien dibujados. Sin embargo, en una figura un poquito más grande quizás no es tan necesario, tan obligatorio, tener que representar todos esos perfilados en luz y en sombra y nos va a dar otras posibilidades, otras miras, otra manera de pintar. Fijaros lo que estoy diciendo. Podemos absorber de otros puntos de vista o de otras destrezas artísticas algo que aportar a esa superficie porque es un poquito más grande. Si nos centramos solamente en el 28, desde mi juicio, la parte técnica tiene un peso tan grande que después a lo mejor no nos queda ni energía de hacer algo artístico. Claro que lo podemos hacer y claro que va a quedar a las mil maravillas. Por supuesto, no estoy diciendo que un 30 milímetros sea malo, todo lo contrario. Personalmente creo que se pintan súper rápido, son súper divertidos y creo que son muy muy agradecidos ya que un 70 milímetros va a requerir mucho más tiempo. Seguramente en 30 horas no tengamos un 70. Vamos a tener que invertir a lo mejor 100 horas y a lo mejor 100 horas es muchísimo tiempo. A lo mejor 100 horas me ha pasado. Pero lo que quiero decir con esto es que como tenemos una superficie mucho más grande, vamos a necesitar muchísimo más tiempo. Porque de inicio el 70 milímetros quizás invite más porque es más sencillo. Lo ves en una superficie más grande y dices, ¡Buah! Esto está tirable. Pongo con el aerógrafo, le doy por aquí, por allá, ¡pam! 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 Y ya está! Y luego te das cuenta que una vez que te pones con el pincel es algo más complejo. Sin embargo, el 30 es un poquito a la inversa. Podríamos empezar con aerógrafo Pero luego nos damos cuenta de que si no hay pincel Eso no está definido y no vamos a conseguir resultados buenos Por lo tanto, después un poco de esta aclaración Un poco sobre 70mm y 30mm Me gustaría saber un poquito vuestro feedback ¿Qué pensáis de todo esto? Me gustaría que lo dejarais en los comentarios ¿Cuál es vuestra escala favorita? ¿Por qué? Y si os ha gustado este vídeo, dejádmelo en los comentarios también Y sobre qué queréis que vaya haciendo vídeos Para ir incorporando cada vez más y más vídeos aquí a YouTube Espero que os haya gustado mucho Todas estas cositas que he estado hablando Todas esas ideas que han sido un speech No un monólogo que me he marcado aquí Espero que hayáis disfrutado mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!